Amén, Gloria a Dios, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios, bueno, en esta oportunidad, mis amados hermanos, yo quiero hacerle una invitación a todos los que nos ven, amén, por estas redes, amén, Gloria a Dios. Tenemos un ayuno poderoso, amén, que vamos a estar iniciando este 21, que es día de martes. Entonces, estaremos cinco días de ayuno, Gloria a Dios, para toda la gente joven, para todas las señoritas, para todos los jóvenes, amén, no simplemente para los jóvenes. Yo sé que se van a añadir también gente, a ver, Gloria a Dios, porque tenemos un espíritu de joven, amén, Gloria a Dios. Tenemos estos cinco días de ayuno que va a empezar el 21 hasta el 25, amén, Gloria a Dios. Y estaremos finalizando también con un poderoso vigilia, que estaremos ahí con la Santa Cena y muchas sorpresas, muchas maravillas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, yo quiero lecturarle la palabra del Señor en este momento, aquí en el libro de Ecclesiastes, amén, capítulo 11, verso 9. Dice la palabra del Señor, gente, dice, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendir cuentas a Dios de toda cosa que hagan, así que dejen de preocuparse y mantengan su cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud es como la vida por delante, no tiene sentido. Capítulo 12 dice, no dejen que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Señor, honralo mientras seas joven, antes que te pongas, dice, viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de antes que la luz del sol y la luna y las estrellas se vuelvan, dice, te une a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Mira, dice la palabra del Señor, tu joven señorita que nos ves, amén. Hoy mira, el Señor nos ha hablado que debemos ayunar, joven dice, joven gente, dice, joven, hoy dice el Señor que debemos consagrarnos con el Señor, amén. Por eso en este día no te pierdas estos días de ayuno. Por eso dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidar de tu Creador, de tu Hacedor, que te formó en el vientre de tu Madre. No dejes que la emoción de este mundo nos lleve a perdernos. Más bien en este tiempo, la juventud que tú tienes, en este tiempo más bien corre hacia el Señor, corre al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no se equivoca a invitarnos este 21, este 21 y hasta el 25 estaremos en un 5 días de ayuno. Para ti joven, para ti señorita, para ti que tú estás hoy mirándonos por esa pantalla. No simplemente para los jóvenes, sino para todos, es la invitación. Para todos que nos unamos, todo el pueblo del Señor en este tiempo para orar, para aclamar por los jóvenes que en estos tiempos, mira cuántos jóvenes se están perdiendo, cuántos jóvenes están en la droga, cuántos jóvenes están en el alcoholismo. En este tiempo, en este tiempo los jóvenes están enfocados en las discotecas. Por eso tú y yo, que estamos ahora, que conocemos la palabra del Señor, tenemos que entrar en estos 5 días de ayuno para aclamar específicamente por los jóvenes, por las señoritas que hoy no conocen a Dios y que ellos puedan conocer al Salvador de nuestras vidas, al Salvador de nosotros. Por eso le invitamos, hacemos esta cordial invitación a todos nuestros hermanos, a la gente también joven, a los jóvenes, a la señorita, a los adolescentes. Todos unámonos en este día de ayunos, que estaremos en este día de ayunos el 21, vamos a empezar, que es el día martes, estaremos ahí el 21, el 22, el 23 y el 24 y el 25. Y ese día, el 25, que es el día sábado, estaremos finalizando con una poderosa vigilia también y ahí estaremos participando de la Santa Cena, estaremos haciendo cosas hermosas para Dios y el Señor también se moverá poderosamente hacia nuestras vidas. Vamos jóvenes, levántense, vamos, levántense, únanse con nosotros también en estos días para poder orar, clamar por el, no sé, por tu primo, por tu hermano. Mira cuántos jóvenes tenemos en casa, mira por el sobrino, por la sobrina, por la tía, por el primo, no sé, por cuánto tenemos que clamar en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Mira la juventud, ¿verdad? En estos tiempos, cada sábado, cada sábado, ¿verdad? Están ya preparándose para irse a la discoteca, para irse a una fiesta, para tomar, pero hoy el Señor nos ha convocado, nos ha dicho que unámonos para poder orar, para poder clamar por ellos. Por eso dice la palabra, no te dejes que las emociones de tu juventud te lleven a olvidarte de tu Creador. En estos tiempos la juventud se ha olvidado de Dios, pero hay un grupo, hay hermanos, una juventud que se ha levantado para clamar, para orar por aquellos que se están perdiendo. De verdad que yo mismo me he asombrado, en estos tiempos estoy viendo de verdad en la iglesia remanente de Yahweh, de verdad, ¿cuántos jóvenes se están levantando hambrientos, sedientos de Dios? Hoy le invitamos, ¿cómo poder llegar, mis amados hermanos? Es fácil, hermanos míos, venir todo el Tupac, venir todo el Tupac y bajarte en el segundo paradero de San Antonio. Nada más ahí, ahí bajas ahí, a la mano izquierda está la iglesia remanente de Yahweh. Ahí le invitamos, hermanos míos, ahí estamos ahí también juntamente con nosotros, vamos a estar orando, vamos a estar clamando, nos unimos para poder orar, para poder interceder por los jóvenes, por aquellas señoritas, por aquellos adolescentes. Vamos a orar, iglesia del Señor. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Tú que me escuchas, joven señorita, no dejes que la emoción de este mundo, los placeres de este mundo, las músicas mundanas de este mundo, te dejen que tú te olvides de tu Creador. Dice, honrale, mientras seas joven, honrale, mientras que tengas fuerza, honrale, mientras que tú tienes ahí tu buena vista, un buen oído, un buen, de repente tus dientes todo completito, porque cuando uno, cuando llega a ser anciano, ya no, aún los dientes se caen y ya no vas a poder alabarle también ahí, pronunciar la alabanza con libertad. Pero mientras que tengas los dientes completos, cuando tengas la vista buena, cuando tengas los oídos buenos, tienes las manos con lleno de fuerza para alabarlo, honrale, dice el Señor, honrale, dice el Padre. Honrale, mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Vamos, jóvenes, levantémonos. Tú también, que hoy tú nos ves, únete en estos días, cinco días de ayuno, que vamos a estar la iglesia remanente de Yahweh. Únete, únete en estos días de ayuno, cinco días de ayunos, amén. Cinco días de ayuno, 21, 22, 23, 24, 25, estaremos en estos días de ayuno para poder glorificar y honrar a nuestro Padre poderoso. Amén. Que el Señor me lo bendiga, todos son bienvenidos, todos son bienvenidos, no solamente jóvenes, sino todos mis amados hermanos para orar por los jóvenes también. Amén. Que el Señor me lo bendiga, gloria a Dios, aleluya, chalón, bendiciones.